Aunque tú tienes los ojos de papá y yo de mamá Tu mal genio es por la noche, el mío es al despertar ¿Cómo voy a perdonarte alguna vez? Enseñarme a compartir, obligao Tú mordiendo soldaditos como un meta personal Y yo trasquilando Barbies como un profesional ¿Cómo ser tan diferentes como gotas de agua siendo tan igual? Tan igual Tantas veces no lloraste pa' salvarme de un regaño Al cruzar la calle te agarrabas fuerte de mi mano En las buenas y en las malas siempre juntos Tú allá y yo acá, y yo acá En los juegos con pelota Siempre tú salías perdiendo para darme mil palizas Por la tarde en el Nintendo de mis payasadas Siempre te reíste Fueran graciosas o no Casi siempre no Desde que llegaste tú Sé que nunca estaré solo Y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser Tu hermano Aunque soy muy inocente Para tu tipo de humor Tú siempre con ensalada A mi carne por favor Sí que voy a perdonarte alguna vez Enseñarme a compartir Desde que llegaste tú Sé que nunca estaré solo Y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser Tu hermano Ay tu hermano Y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser Tu hermano